Muchas gracias Lucía, compañero del control principal de Hable Como Hable Televisión Digital. Así es, hace unos instantes el señor Luis Arturo Vallecillo, que reside en el sector de la colonia Torocagua, iba cargando un bulto de láminas aquí por las oficinas de migración en El Prado, en la colonia El Prado, en la parte baja del puente, y fue atropellado, oiga bien, fue atropellado por el irresponsable conductor de un busito. Bueno, no sabemos si el busito es de transporte de pasajeros o es un busito privado, es una unidad privada percaso que lo atropelló y lo dejó tirado, y el hombre se estaba desangrando ahí. Gracias a Dios, mi compañero Luis Ramos ha llamado inmediatamente a los paramédicos de la Cruz Roja, y han llegado al lugar, y lo han asistido, lo han asistido, ya le hicieron el trabajo pre-hospitalario, y ya lo han trasladado aquí a la emergencia del hospital de escuela, como ustedes pueden ver al momento que lo están asistiendo, ahí en la parte baja del puente, y posteriormente el traslado, en segundos estaban ya aquí en la emergencia del hospital de escuela para ingresarlo, y que tenga la asistencia médica correspondiente. Repito el nombre, este ciudadano se llama Luis Arturo Vallecillo, él iba con un bulto de láminas, y va, bueno, no sabemos de dónde llevaban las láminas, pero ni sabemos por dónde iban, pero solo dice que se llama Luis Arturo Vallecillo, y que reside en la colonia de Torocagua, aquí en el sector de Comayagüela, y que lo atropelló un busito, el conductor de un bus, otro ciudadano que también le estaba ayudando, dio las características del bus, ojalá que esta información sea trasladada a la gente de tránsito, para que capturen a este irresponsable, porque manejan como locos al volante en la capital de la República. Ahora, hoy que hay poco tráfico, andan como locos conduciendo en diferentes calles de la capital. Nuestro contacto, desde la emergencia del hospital de escuela, junto a Daniel Alejandro Aguilar, retorno con ustedes al control principal de Habla Comabla Televisión Digital. Muchas gracias a nuestro compañero.